Santo Evangelio, lunes 20 de abril de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8 Había entre los fariseos un hombre importante llamado Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Es que puede volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañen que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23